Mil veces me he preguntado si allá en el cielo habrá ya no así como aquí en la tierra Mi Dios habrá hecho corrales, calcetas y chaparrales, esteros, ríos y praderas ¿Quién sabe si habrán potreros, canaos, paraderos, sabanas, por donde quiera? Te lo pregunto señor para que no haya temor ese día cuando yo muera Es que yo quiero tanto, tanto a mi llanura que separarme de su lado no quisiera ¿Qué culpa tengo si nacíme en sus pampas? Y con orgullo le entregué mi vida entera y al saber que un día me iré mi angustia y me desespera Solo el pensar que dejo mi campechana, la soga del rejo, el tabique y la quesera Aquel sujeto y el criollito mandador, también la manta y la vieja capotera No me angustio por morir, por lo que se me queda Música Yo sé que tarde o temprano me voy a morir, paisanos dejo mi tierra llanera Por eso hago lo posible, por defender sus costumbres en todo lo que yo pueda Yo sé jinetear un potro, hacer una campechana, tapiar, caño en parihuela Aprendí a cachilapear, a escuartizar una res, para asar una ternera Voy a pedirle un favor a mi diosito, se lo suplico para que me lo conceda Que no me aparte todavía de mi llanura, quiero quedarme todita mi vida entera Para cuando llegue anciano mi muerte sea placentera Y que me entierren en medio de la sabana, con la frescura de la brisa sabanera Donde se escucha el toro creyó pitar, y el relinchar de alguna bestia cerrera Para que mi alma descanse tranquila entre las palmeras Música